Hola Homeschoolers, bienvenidos a un nuevo video de Homeschool Experience. El día de hoy estamos viendo sobre los determinantes. Recuerden suscribirse y pues nada, comencemos con el video. ¿Qué son los determinantes? Son los que acompañan al sustantivo y ayudan a identificarlo. Y siempre, pero siempre concuerdan con él en género y número. El sombrero, los sombreros, un sombrero y este sombrero son algunos ejemplos. Concuerdan con el número y el género. Este es un determinante. La sombrero, una sombreros y este sombrero está mal dicho. Muy mal, pero muy mal dicho. Porque no es la sombrero. Sería el sombrero, ¿no creen? La sombrero está mal dicho porque no concuerda para nada, pero para nada, para nada, en el género. En cambio, como sí concuerda, es como el sombrero. Bueno, el segundo, ¿por qué está mal? Una sombreros. Acá podemos ver que no concuerda en nada. No concuerda ni en género porque una es femenino y sombrero o sombreros es masculino. Entonces, no concuerda en género, en género no concuerda, no concuerda para nada. Y en número, pues una es singular y femenino. Y sombreros es plural y masculino, por lo que tampoco concuerda en número. Así que, está mal dicho. Vamos a borrar todo esto y vamos a seguir con el siguiente. Estas sombrero. Esto ya, creo que ya se dieron cuenta que es. Por si no lo has hecho, aquí te voy yo a explicar por qué. A ver, sombrero. Estas sombrero. ¿Qué hay de raro en esta palabra? Bueno, en esta oración, sobrepicho. Estas está en femenino y plural. Y sombrero está en masculino y singular. Por lo que esta no sería esta sombrero. Sería este sombrero. Bueno, acá ya puse unas, o no, una, sombreros. Acá, ¿qué está mal? ¿Qué deberíamos cambiarle al determinante? Pues, creo que una no es. Porque está en femenino y sombrero está en masculino. Así que, creo que deberíamos cambiarle el género. Y vamos a convertirlo en uno. Unos sombreros. Bueno, pero sigue estando mal esta frase. ¿Por qué? Porque el determinante está en singular. Y sombreros, el sustantivo, está en plural. Así que tenemos que convertir el determinante en plural. Entonces, vamos a convertirlo en plural. No hay problema. Unos sombreros. Perfecto, ya. Así está bien. Entonces, siempre recuerden que los determinantes acompañan al sustantivo y concuerdan con él en el género y en el número. Acá tenemos un ejemplo. Las zanahorias. Es femenino y está en plural. Y las... Está en femenino, está en plural. Está en femenino, está en plural. Así que, muy bien. Esta frase está muy bien. Así que podemos decir, podemos afirmar que concuerdan con el género y el número. Mesa. Mesa. Bueno, acá tenemos que el sustantivo, podemos ver que es mesa. Mesa. Pero, ¿qué determinante le pondrías a mesa? Vamos a mirar. Vamos a mirar. Pues, mesa. ¿Ok? Mesa está en femenino y está en singular. Así que necesitamos un determinante que esté en femenino y en singular. Y uno de esos determinantes puede ser la mesa. Queda perfecto porque es femenino y está en singular. Perfecto. Piano. Ok. Piano. Tenemos que tener en cuenta que es masculino y está en singular. Entonces, necesitamos un determinante que esté en masculino y en singular. ¿Cuál de los tantos determinantes que hay puede ser? Bueno, pues, uno de ellos que es masculino y singular es el piano. También puede ser un piano. Y si queremos que esté en plural, los pianos, unos pianos y así. Guaro, guaro, guaro. Yo quiero pelotar que termina. Espero te haya gustado muchísimo este video sobre los determinantes. Recuerde darle tu grandioso like para que nosotros nos demos cuenta que te gustó este video. Y no olvides suscribirte para ver más videos como este Chao, se les pide Martina de Housecle Experience